En los museos, documentos y elementos investigativos relacionados con el asalto al cuartel Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, el 26 de julio de 1953, fueron donados por la oficina del historiador de la ciudad, Aloy Parque Museo Ñico López. Los estudios sobre el asalto al cuartel Carlos Manuel de Céspedes han tenido muy poca bibliografía y muy pocas fuentes, pero un investigador se dedicó durante muchos años a entrevistar personas que participaron en el acontecimiento, ya sean como asaltantes, después los del ejército, batistianos y fundamentalmente aquellas personas que le brindaron apoyo a los asaltantes después del acontecimiento. Y toda esa información fue grabada en cintas de los años 60, de los años 70, toda esa información se digitalizó. Estas recopilaciones a cargo del investigador José Leiva Mestre, sin dudas, son aportes decisivos al patrimonio de toda la nación. Para que sean puestos a disposición de los investigadores y del público que desee consultarlo, y de esta manera contribuir a que los hechos que se desarrollaron el 26 de julio tengan una mayor divulgación y puedan tener también un mayor conocimiento, porque en la medida que toda esta información se vaya socializando, se va a tener un mayor conocimiento de estos acontecimientos. El Parque Museo Ñico López, importante institución que resguarda piezas museables relacionadas con los asaltantes y los hechos de aquella madrugada de la Santa Ana, se nutrirá sin dudas con los datos aportados por estas investigaciones. De ese gran más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.